Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 19 esta vez Kenobi nos enfrentamos a New York Guardians y pues pensamos que iba a ser una guerra muy difícil porque de hecho empezó muy cerrada ellos iban arriba a una muerte pero creo que tenían menos diversidad que nosotros entonces al final les llevábamos casi dos muertes por diversidad lo cual la verdad si nos tranquilizaba un poco y pues bueno en la primera sección me tocó darle a este Venom en el camino 7 creo que si es el camino 7, si el camino 7 fue el que me tocó al primero y pues bueno Venom es un luchador defensivo el cual se ve beneficiado por el nodo global de defensas así que pues una vez que activa la ventaja de indestructible pues tienes que bloquear un ataque o dejar que te golpee entonces pues haciendo una parada o bloqueando un ataque pues es suficiente para poder deshacerte de esa mejora de indestructible y pues prácticamente esa fue mi estrategia tratar de utilizar el segundo poder cuando ya me deshiciera de la ventaja de indestructible y pues vean bien en realidad este Venom no me está dando ningún problema no iba a utilizar a Quake obviamente porque pues se puede llegar a complicar y pues tenía a Magic que tengo ventaja de clase todo salió perfecto y pues bueno en la segunda pelea me tocó darle a esta Emma Frost que también se ve beneficiada por el nodo global de Stubborn y pues aquí falle una interceptada que luego luego con pues me hizo parada la Emma y me hizo combo de 5 afortunadamente pues mi Warlock es Rango 3 Warlock es conocido igual por tanquear bastante de hecho resiste muchos golpes debido a la ventaja de robustez que siempre tiene activa y pues la estrategia contra esta Emma Frost es cargar mi segundo poder porque la única forma en la que yo puedo conseguir poderes en esta pelea es cuando el enemigo utiliza un super ataque entonces estoy tratando de que siempre cargar el segundo poder para poder tirárselo la ventaja de Warlock es que aplica demolición y cuando Emma Frost tiene alguna desventaja activa incluso cuando tiene demolición no puede entrar en modo diamante así que pues esta pelea a pesar de haberla cagado al comienzo que me terminó golpeando salió todo bien no hubo ningún problema y pues bueno ahora pasemos a la siguiente pelea me tocaba darle a este simbionte supremo nada más activé lo que es potenciador verde ese del 10% el que te regalan en gesta y pues vámosle ¿no? ya ahorita la guerra creo que íbamos parejos en este punto pero aún así no quise utilizar potenciador místico ni nada porque dije ahí este simbionte supremo es Rango 5 su acopio de poder es pasivo mientras yo no eluda ningún golpe de él no active destreza no me va a robar nada de poder entonces dije vamos a darle sin potenciador místico y así fue como sucedió cuando peleas contra el simbionte supremo tienes el tiempo suficiente como para poder conseguir tu segunda barra de poder con Magic y pues ustedes saben que una vez que le bloquee poderes al enemigo utilizando a Magic pues ya es cuestión nada más de interceptar o si no es inmune a aturdimiento el nodo pues pueden aplicar la estrategia que están viendo en este momento que es prácticamente 4 golpes y me echo para atrás y hago parry seguro parada y si combino mi super ataque me echo para atrás y parada también y repetir el proceso una vez una y otra vez entonces una vez como les dije tengo bloqueados los poderes del simbionte supremo se vuelve una pelea increíblemente fácil que ustedes lo están viendo apenas si he perdido 10% de vida haciendo paradas y pues nada que un orbecito no pueda resolver y pues bueno en esta segunda pelea aquí si me potencie medianamente amigos porque la guerra iba super cerrada y pues dije esta mole va a estar un poco complicada y bueno entonces que es lo que hice esperé aquí hasta que estuviera en el tiempo suficiente para empezar a quakear y así se emparejara lo que es mi aturdimiento con el aturdimiento invasor que tengo como desventaja entonces mi estrategia aquí era hacer eludir por la habilidad de quake y parada porque si eludo por dexterity pues o sea con destreza pues se activa lo que es el indestructible como ustedes pudieron ver ahí se activó el indestructible y no le hice nada de daño en la segunda conmoción que le activé a la mole porque pues la mole es un luchador defensivo también y bueno no quise deshacerme de eso en ese momento porque no tuve ninguna apertura entonces lo bueno de toda esta pelea es que el timing del aturdimiento invasor con mi conmoción estaba a la par pues como lo vieron al principio de la pelea era cuestión nada más de iniciar en el momento correcto para poder quakear y pues ya la pelea lo tenemos a esa mole poco más de 50% ya le bajamos y sigue bajando su vida es una mole rango 3 si es fuerte esa mole y lo peor lo peor de este nodo amigos que si me llega a golpear perdón si me llega a aturdir el aturdimiento invasor en la pelea pues prácticamente está perdida porque hay un nodo que incrementa la duración del aturdimiento entonces si al final me fue muy bien en la pelea no morí perdí un poco de vida porque estaba bloqueando ataques y listo ahora sí a cambiar maestrías me quité las suicidas porque pues el camino 8 de la segunda sección es un camino en el que todas las peleas se te aplica anticuraciones entonces no hay manera de que te las puedas quitar así que no es muy recomendable utilizar maestrías suicidas para esta línea a menos que pues obviamente utilices luchadores que sean inmune a lo que es la hemorragia y veneno pues a las maestrías suicidas y la estrategia contra este mojo es cargar mi segundo poder también con magic bloquearle poderes y aquí estoy siendo súper pasivo esperando a que el modo mojo venga hacia mí y eludí la última parte de su primer especial de tal forma de que no activara yo destreza para que pues no me activara lo que es dolor y bueno vean esta pelea en esta pelea si activé lo que es mi potenciador místico creo porque pues no quería morir obviamente y pues bueno nada más estoy esperando a que él venga hacia mí afortunadamente pues este nodo no es inmunaturdimiento entonces se me facilitó bastante este mojo no tuve ningún problema y pues bueno ahora pasemos a la siguiente pelea es un Blade que Blade también se ve beneficiado por el nodo global de defensa entonces pude haber utilizado a Quake pero dije nada vamos a utilizar a Warlock Warlock lo va a hacer más rápido me voy a aprovechar aparte del nodo local porque en este nodo local si tú tienes ventajas activas tú consigues un acopio de poder infinito pues siempre y cuando dure tu tu ventaja es el tiempo que vas a tener acopio de poder pues prácticamente vieron que conseguí el tercer poder con Warlock sin ningún problema y lo mismo con el defensor si él consiguiera alguna ventaja él empezaría a cargar poder a raudales también entonces pues esa era la estrategia nada más tenía yo que tener cuidado con este Blade porque aparte de su habilidad entre más poder tiene menos duración tienen los efectos las desventajas en él aparte pues se ve que el enemigo había desplegado con flexibilidad al máximo entonces tenía yo que tener mucho cuidado pero pues afortunadamente Blade es un luchador ya viejo ya estamos muy muy acostumbrados si no estás acostumbrado a pelear con él pues no sé qué pex en realidad es fácil a pesar de ser nodo global de Stubor pues bueno ahora sí para terminar ya mi participación en esta guerra me tocaba darle este Habok y amigos les debo decir que aquí ya no me potencié para nada porque la guerra estaba más que ganada o sea súper súper ganada les llevábamos como 50 ventajas casi de perdón 50 bajas de ventaja entonces dije Pepe ¿para qué te vas a curar o potenciar si realmente muero pues hay bastantes compañeros que pueden darle a los nodos que me tocan así que pues dije la chingada vamos a darle y pues eso hice contra este Habok Warlock es una muy buena opción para darle a Habok y pues aparte que mi Warlock es rango 3 nada más tengo que tener cuidado en este nodo porque en este subjefe no puedes repetir el mismo poder dos veces y si lo llegas a hacer tienes que hacerle un gancho para poder deshacerte de la desventaja de hecho ustedes notan ahí que hay un número dos es porque utilicé el especial dos entonces mi siguiente movimiento es cargar mi tercer poder para que así ahora en vez de que diga el número dos va a decir el número tres ese es el chiste de este tipo de nodos que no tienes que repetir dos veces el mismo poder porque si no si pierdo 50% de vida entonces eso es lo que hice junté mi tercer especial se lo tiré al Habok y creo que no muere no 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 todavía no muere porque de hecho esta pelea se alargó bastante porque pues como les mencioné al comienzo no estoy potenciado ya en esta parte y pues obviamente los golpes que le iba a tener que dar a este Habok rango 3 pues iban a ser más de lo normal de hecho ustedes están viendo los críticos que estoy haciendo con Warlock no son tan impresionantes como cuando me potencio y pues bueno de todas maneras al final si lo puedo terminar matando sin ningún problema siempre y cuando no la cague entonces afortunadamente yo estoy muy acostumbrado a hacer la doble parada entonces no tuve ningún problema le tiré como como golpe final un segundo especial y se murió ese Habok ahora bien nos tocaba darle a esta Sorcerer Supreme esta hechicera déjenme decirles que se me complicó porque para empezar no quise no quise eludir ningún poder de ella estaba yo tratando de que siempre me utilizara poder 1 para que así no me tirara el especial 2 porque el especial 2 es imbloqueable en este nodo aparte que tiene acopio de poder al 100% pero como la hechicera suprema pues tiene un acopio de poder propio de ella pues el que tu la golpees con ataques normales no pasa nada no va a ganar poder más de lo que ella ya gana así que pues prácticamente ese nodo local se anula y vean nada más amigos cuánto cuánta vida perdí bloqueando ataques que luego dije Pepe creo que fue un error casi cometí el mismo error que cuando utilicé a guillotina contra ella y vean nada más cuánta vida tengo amigos 8% de vida tengo autolesión ventajosa obviamente cada que utilice superpoder voy perdiendo 5% de vida y luego me recupero pero vean nada más cómo estoy jugando jugándole a albergas de que pues no me haga ningún golpe ni en defensa porque si me llega a quitar me llega a golpear y me deja abajo del 5% de vida ya no podría hacer ningún poder afortunadamente pues me estoy curando un poco la parada que le hice me bajó 4% de vida amigos vean nada más utilizo el segundo poder y quedo en 1% de vida vean lo bueno que no fallé esa interceptada amigos que jugué pero súper concentrado sin potenciarme sin nada una hechicera suprema rango 3 vean nada más desde el comienzo de la pelea estoy abajo del 15% de vida y afortunadamente pues bueno logramos matar a esa hechicera suprema y vaya que casi no la contamos casi casi y bueno para terminar amigos pues me tocó darle al gran jefe del doctor doom porque pues mi compañero que le tocaba darle al jefe lo dejó en 2% de vida no pudo bajárselo y dije ah bueno pues vamos a darle a este doom total no creo que me mate y que creen amigos que creen se murió así es perdí un poco de vida pero se murió al final pues me bajé al jefe y pues amigos esa fue toda mi participación en esta guerra no morí afortunadamente creo que es la primera guerra en la que no muero así que uff tuve muy buenas peleas de hecho ya tengo el resultado de de la guerra y pues al final terminamos muriendo 13 veces la cual es las últimas 6 o 7 muertes creo ya fueron en mi grupo porque pues ya ya la guerra estaba super ganada ya no se potenciaron ni nada pero la verdad tuvimos una guerra muy muy buena contra New York a pesar de que pues ya saben que su defensa es fuerte tienen bastantes rangos 3 pero pues jugamos mucho mejor al final ellos murieron 64 veces pues ya me imagino se rindieron cuando vieron que ya habían muerto bastantes veces dijeron pues bueno nada más vamos a limpiar el mapa total ya perdimos GG y pues bueno felicidades a los MVP en esta guerra está el ruso el Lance el Jedi Master y por último ahí aparezco amigos conseguí el MVP número 3 menos mal aunque sea nos llevamos el MVP en esta guerra también y pues amigos si les gustó esta guerra ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y díganme amigos que onda también se les arrugó un poquito en el que vieron cuando casi me mata esa hechicera suprema o que pedo estuvo muy buena esa pelea verdad y pues bueno amigos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye y y Gracias.